Ahora sí, audio y video y ser Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón Corazón, basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón Corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrata teniendo todo ello Corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrata teniendo todo ello Corazón Vamos Elías Flores Víctor Pinco Audio y video y ser Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Si el destino lo ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Serás bonita, pero ingrata, corazón Se ve pobre, pero sí, pero, corazón Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Tú nomás tienes la culpa, corazón Ya ves que tienes un plato, corazón Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Pobrecito tu corazón Pobrecito tu corazón Tu nomás tienes la culpa, corazón De haberme ilusionado, corazón Toma Amado en el video y ser ¡Ey! 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 Virgilio Barrio Virgilio Barrio Algo del video y ser Algo del video y ser Ritual Gracias por ver el video.